Hola chicos y chicas, bienvenidos otro día más a mi canal y el día de hoy sí soy yo con mi afro de nuevo Miren, me lo abrí, me solté el cabello y tengo mi afro, ton calor, ahora me lo marro, ustedes saben Pero estoy cocinando, estoy agitada porque subí y bajé los tres pisos y ahora estoy muerta No puedo más, no puedo más Y eso que yo me quería mudar una casa de cinco pisos, yo no sé qué yo estaba pensando, loca Pero bueno, ahorita ya me estoy cocinando y estoy organizando todo, pero tengo todo sucio así que voy a limpiar Y tengo que, o sea, no tengo que organizar nada porque Clifford organizó todo el lado de los chesheritos y eso, miren Este es nuestro lado de nuestros chesheritos, aquí también que las papitas, las galletas y todo eso Y Clifford organizó eso, pero Lo que es lo único que no me gusta de nuestra casa es que la cocina está pequeña y nosotros tenemos tanto chesher, entonces no cabe Y miren este lado, miren, fruta, tuve que dejarla afuera, mangarina, esta calabacita, miren esta calabacita Está súper grande, las papas, dulces, todo lo tuve que dejarla afuera, entonces eso como me tiene nerviosa Y otro mueble como que no cabe, ¿y dónde vamos a comprar? porque hay coronavirus Así que, sí chicos, estoy limpia, no tenía días sin grabar, no estaba motivada, no, no, hoy me desperté feliz Me voy a vestir igual con mi mamá porque vamos a grabar unos tiktoks, si no nos siguen en tiktoks, síganos Mi mamá es Reina Camarena 6 y yo, Medianero M Tenía otro tiktok que era igual que mi YouTube, mi Instagram y todo Que era M Medianero pero lo quité porque los videos no salían, no avisaron y se me dañó, no sé qué pasó Así que lo cerré, que le mime la cuenta Y ahora tengo este nuevo tiktok Ahorita tengo que limpiar antes que se paren los bebés porque están dormidos Así que, empecemos Bueno chicos, ya estoy acabando, ya limpie todo esto aquí, miren Todo esto era un desastre Ya limpie eso ahí Todo está limpio, así que solamente ya es cuestión de Regalo que viene quedando y ya, y miren Ya está casi listo Miren mi pollito Miren Miren Así bien espeso Mi pollito al vino Así que ya está casi listo Igual me quedó Voy a, ya lo hice para hoy y para mañana O sea, para mañana voy a tener que cocinar Hoy vamos a comer yuca Miren la yuca Ya está lista Y más el pollo Pero de ayer quedó carne también, miren Quedó carne molida Que hice ayer Y brócoli Así que voy a hacer un poquito de arroz porque es el mismo horno con mi yuca Así que le voy a hacer arroz Y ya la carne queda ahí Y más la carne que quedó O sea, voy a tratar de servir la carne molida y un poquito de esta Y lo demás para mañana Así que voy a hacer eso chicos A hacer el arrocito rapidito Porque ya los bebés se están despertando A prepararle el smoothie a Yanepa que coman Porque ella tomó sopita Y toda su cosita Así que le voy a preparar su smoothie también Aquí tengo ya Mi mejor amigalita Para hacer eso Porque ya se están despertando Y tengo que darle teta al bebé Así que imagínense Y tengo a mi mamá arriba Que vamos a grabar Y que estoy eso Para que ustedes vean todo lo que yo hago Y la gente que cree Ay no, ella es una princesa Ella no hace nada Si supieran todo lo que uno hace Y cuando los bebés se durmieron Corrí y fue que me maquillé Imagínense Cómo está mi vida Un desastre Una locura Porque yo no había chance de nada Imagínense Está listo el pollito Porque no quiero que se seque más Así que Está listo el pollito Se rompe chumitos Así que Está listo mi pollito Voy a ponerse el arroz Bueno ya la comida está lista Solo que el flipo que no come eso Igual él no come casi nada Pero como les digo Yo quiero tener eso Para hoy y para mañana Así que Para mañana No tengo que cocinar Porque mañana Entonces todos los bebés Que vas a cocinar Que voy a cocinar Y eso es todo el día Ay las mujeres Quedan en la casa Todo el día lo saben Bueno ahora Porque es 40 Pero digo Las que están todo el día En la casa como yo Y eso es mucho Ay que voy a cocinar hoy Ay que si no come eso Si son como mi esposo Que no come esto Que no come lo otro Eso es peor Así que Estoy lavando la tapa Ponele de rapidito Y poné a hacer el arroz Que ya la comida está lista Frito Así que imagínense chicos Voy a hacer eso antes que separen Que seguro que ya se despertaron hoy No dan chance No dan chance de nada Bueno chicos Ya puse a hacer el arroz Así que ahorita vamos a hacerle El smoothie de verdura y anez Yo no sabía que el camote Era papa agridulce O papa dulce Me acabo de enterar Así que voy a empezar a picar eso Antes que ya separen Porque si no me perdon No se han parado chicos Que estoy ya porra Buenas Buenas chicos Ya se despertaron los dos Si que creen Aquí ya está listo Ya se tomó una tetita Y logré conseguir ¿Se acuerdan? Los envases estos Que necesitaban Se me fue 5 dólares En estos dos Miren Los dos Me salieron en 5 Me salieron como uno en 2 Y el otro en 3 Así que Ahí estoy bien Voy a echar La La de verdura El smoothie de verdura Porque ya se tomó uno de fruta Y ese es de verdura Es diferente Todo Así que Ya el arroz está listo Miren ¿Está acá en tu burrito Mami? ¿Si? ¿Estás esperando a tu hermano? Se acaba de despertar Dios mío Más los pabujas Mientras yo termino la cocina ¿Si? Ven Acompáñame Ven para la cocina conmigo Ven acompáñame Ven acompáñame Ven acompáñame a mi Ven Ven acompáñame Para que no estés solita Ven 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 ya Vamos Corre Corre Vamos mami A servirte tu cosa Ven que ya viene tu hermano No quieren Bueno chicos y chicas Me amarré el cabello Así miren Como pueden ver Y voy a una película Con mi mamá Que se llama Mentiras peligrosas Que está en Netflix Está brutal Nada más había el trailer Así que Voy a verla Me voy a quitar el maquillaje A limpiarme la cara Lo voy a hacer allá abajo Para que lo vean Se durmieron Y vamos a ver la película Así que voy a hacer eso Chicos rapidito Espero que esté buena Y me voy a contar A que tal Mami Buenos días Chicos y chicas Hoy está en mi frente Mira mi mamá Rey el pelo Hasta acá arriba Chiqui 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 Y pues De nuevo Estamos aquí En mi lugar Favorito En el lugar Que no salgo En la cocina Chicas La película Que vi Está en Netflix Se llama Mentiras peligrosas Que fue la que les dije Que les iba a decir Estaba buena la película Me gustó muchísimo Es una buena película Hubieron cosas Que no comprendimos Pero no les voy a hacer Spoiler Para que la vayan a ver Está súper cool Es de A mí me encantan Las películas así De asesinato De cosas así De misterio De investigación De casos policiales Así que Si me gustó Para que la vean Chicas Hace un sol hermoso Miren Hace un sol hermoso Pero va a llover Pero hace frío Así que por eso Estoy Toda en manga alargada Y pues Se me van a apagar Pinche batería La puse a cargar Y se está descargando Ya no entendí Pero bueno Gracias por verme No olviden suscribirse Les quiero muchísimo Y nos vemos en el próximo video O vlog Bye